Se está desarrollando actualmente la vigésimo quinta edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, El Bafisi, y en ese marco hoy va a estrenar la película Hombre Muerto, que fue rodada en el año 2001 en Los Colorados, La Rioja, con dirección de Andrés Tambornino y Alejandro Grus, y protagonizada por Osvaldo Laporte, Rolly Serrano, Daniel Valenzuela, Diego Velázquez y Sebastián Francini. ¿Hace el gran trabajo que le ofreció, señor? Un placer total, un placer total. A mí me tocó haber venido al primer Bafisi hace muchos, muchos años. Así que nada, poder estar acá, poder estrenar la película acá, es espectacular. ¿Qué significa este Festival de Cine Independiente? Para nosotros es todo, porque es la magia de poder hacer cine con valores nuestros, que tenemos sin las grandes industrias, sin las grandes empresas, y la verdad que somos un ejemplo de cine independiente, ¿no? Con Hombre Muerto fue muy difícil, con mucho apoyo de La Rioja, pero absolutamente independiente. ¿De qué se trata ese trabajo? Estoy contento. La verdad que es la primera vez, en mi caso, que formo parte de este Festi, con una película que también es importante para mí, porque hace bastante que no hago cine. Bueno, tengo la oportunidad de estar ahí, como pionero de esta película, maravillosa, rodeado de artistas maravillosas. Atesoro profundamente la posibilidad de haber trabajado en esta peli, porque, bueno, es la oportunidad que también me dio esta película de romper, tal vez, con una imagen que yo vengo teniendo hace mucho tiempo, de niño, de príncipe, no sé qué, cosas así, que, bueno, ya es tiempo de cortarlo. ¿Usted no se iba a ir en el tren? Es tremendo, es tremendo. La verdad que es un paisaje rocoso, con tonos en rojos, en naranjas. Es maravilloso. Y, bueno, a nosotros también es como que te pone, ¿no? Un poco también te ayuda a la hora de encarnar a este personaje, te ayuda muchísimo el contexto, ¿no?